¡Buenas y bienvenidos a la segunda parte de Let's Play Mad Father! ¡Devuelve! ¡Devuélvemela! ¡Devuélveme a mi hija! Me acaban de gritar en la cara Voy a huir de nuevo porque soy porfiado Y ahora ya no está Bueno, encontré una llave y hay un... Bueno, siento algo ahí Pero hay supuestamente... No sé qué pasó, había un... Un algo, nos gritaron y se transformó en una llave O desapareció realmente, bueno, etc. Puedo abrir esto Muchos libros difíciles de leer Bueno, nada interesante por acá Una caja cerrada No me hace el código para abrirla Bueno, esta es la habitación de la mamá de Aya No sé si de dónde venían los zombies Por cierto, como pueden notar Le bajé un poco el volumen Ya que antes estaba... De antes En... Ayer cuando grabé estaba muy fuerte Bueno, en el ático hay una escalera A media, a terminar Falta un pedazo de la escalera y no podemos subir Acabo de descubrir que puedo moverme más libre ¡Yay! Ok Tengo la llave de algún lado Escucho un sonido... Como si se arrastrara algo, creo Creo que es de acá abajo Yep Bueno, no me esperaba eso No creí que serían tan rápidos Matan a la gema y corre, 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 corre No sé a dónde llegué y quiero revisar arriba primero ¡Quítate! ¿No habrá algo escondido acá? No, vamos, corre Al menos mi... HP se regeneró al salir de entrada de la habitación Bueno, acá es donde hay que usar la llave Ah, era un cuervo, y decían ¡Uy, qué rayos hay ahí! El huevo de fuego ¡Oh, recuerdo este libro! Hay una niña que tiene un misterioso poder para controlar el fuego Y ya se va en un viaje para encontrar la familia de la que fue separada Diciendo Que quemará todo lo que haya en su camino Y es exactamente lo que hizo a sus oponentes Pero creo que al final su poder se... Salió de control y destruyó el mundo Así que en el final nunca pudo encontrarse con su familia Y no leí el resto porque aprende sin querer Pobre niña, completamente sola Si pierdo a papá Yo también estaría sola No quiero eso Dos para mi padre rápido ¿Se han dado cuenta? La clase de libros de los que conocen ellos son todos como terribles Y puras cosas malas Y de matar gente Y quemar A ver Los humanos son hermosos Pero su belleza pronto decae Esa es la ley del mundo Pero debo... No sé qué es Overturn Es como dar la vuelta O cambiarlo O algo similar a eso Después de años de... Investigaciones He encontrado la belleza eterna Interesante Un cuerpo que nunca decaerá Incluso en la muerte Un cuerpo tan fresco Como si... Estuviese recién vivo Ellos tienen belleza eterna No sé qué grasp Bueno, algo Al parecer el papá está cada vez más loco Resumiendo El papá está muy loco No me dejan pasar para allá Un diario Ya Esto es una pesadilla ¿Cómo puede haber pasado esto? Yo maté a un pájaro Justo como... Algo El resto de las páginas No se pueden leer Escuché un ruido Libros difíciles de leer Ya... Información sobre la experimentación de vivos Maldición, apreté sin querer Supongo que decía que había algo entre medio Y obtuve un código Y me acaba de salir algo más en la cara ¿Por qué acá todo te sale en la cara? Mamá, mamá, duele... Ayúdame 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 Padre Quiero ir a casa Quiero ver a mamá No te preocupes Te llevaremos con ella Cuando todo esto acabe No, quiero ir ahora Mamá, mamá No sé qué, Fred No te preocupes No te exaltes No sé Debe ser algo relacionado Eso supongo Todo estará bien Solo deseamos Probar esta medicina Puedes dolerte un poco Pero no mucho Pronto te sentirás mejor Básicamente No, mamá Deténganse Escucho Sonidos extraños Deténganse No quiero ver esto O no quiero esto Esto se está volviendo Extraño Quítate Muy bien ella No es necesario Que les traduzca eso Porque es Cosa de que lo lean Y listo Wow Aún se mueve Está muy oscuro Afuera Y está cerrado Afuera Cuec Bueno El doc Experimentaba Con niños Y niñas Y Gente De todo tipo Y animales También Bueno ¿Qué más? Ya anda un zombie Lejendo Está cerrado Oye No descapes Yo solo quiero ser Tu amigo Amiga Habitación De las muñecas Obtuvo una gema Va a pasar algo Cierto Va a pasar algo Esta cortina No me da Escucho que están Susurrando Las muñecas Tienen Una sonrisa Muy creepy ¿Me puedo correr esto? Oh Tanto tallado Apenas pareciera Que fuera Un muñeco No sé Cuando rayos Se me va a pasar El refrío Por cierto Wow Una silla Súper genial Bueno Bueno Maniquíes Y muñecas No puedo hablar Con ninguno Al parecer Bueno Creo que por ahora No hay nada Que hacer acá Pero escucho Que están Me están hablando Bueno En fin Ahora ¿Dónde se fue Amigos Zombivistas? Oye Ven para acá No pasó nada No pasó nada Algo habrá que hacer Con ese ¿Para dónde rayos Se mete? ¿Y por qué escapa? ¿No debería yo Escapar de él? Voy a hacer Un último intento Sacarme bien Lejitos Ya no lo escucho ¿Qué hizo? ¿Dónde se metió? No fue ahí Wow Encontré algo Bueno Encontré Una gema Secreta Lo cual Es bastante Raro Porque normalmente Yo me pierdo Todo Así que Puedo decir Que vamos Bastante bien No puedo abrir El menú Cuando hay enemigos Interesante Barriles Del primer piso Candelabros En la entrada Red dolls No sé Que idioma Sea esto Pero creo Que puedo aprender Sé que aprendí Algo Alguna vez No sé Algo decía Pero aprendí Un poco De ello Básicamente Vamos ¿Qué es lo que puedo Recordar? Ya veamos Barriles En el primer Piso Ya sé El ático Eso no cuenta Ya estamos en No sé para qué lo saco Barriles en el primer piso Y candelabros En la entrada Vamos a ver eso No hay ningún barril Por acá El lado oeste ¿Cierto? Sí El lado oeste Barriles ¿Alguien ve un barril? Por favor Que me diga En este momento Ahora No Bueno Asumiremos Que es cero Ya está la entrada Hay uno Dos Tres Cuatro Cuatro Vamos ¿Dónde? Las muñecas De nuevo Hacia las rojas Hay una Hay dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Entonces Cero Cuatro Ocho Y el último No sé No sé dónde está Recepción Room Pero vamos a ver Está cerrado Acabo de darme cuenta Que iba otra puerta Por abajo Escucho algo raro Hay algo ahí No deberías acercarte Te dije ¿Qué es eso? No puedo pasar por ahí ¿Qué debería hacer? Oh Es como el libro El Huevo De Fuego Lo que sea Quema todo lo que hay en mi camino Sí Puedo quemarlo ¿Pero cómo? Bueno Obviamente Eso será Para más adelante Quítense Quítense Vamos a ver Aquí por arriba West Hall Y hay dos pinturas Acá Asumo que Están No Es el baño Voy a revisar Eso después Primero quiero Hacer el código Antes de que Se me siga olvidando Todo Y por cierto Veo unos barribles Abajo Que creo que eran siete Ahora si No es de esto Bueno Estaríamos bastante mal Entonces era Siete Siete Cuatro Ocho Dos Yes Contiene Cosas de mamá Y huele Como a mamá Hay una lámpara Aquí Puede ser útil Supongo que la llevaré Solo la tomaré Prestada Mamá Sonó algo O cayó algo No sé Esto es El perfume De mamá Ah Por eso Por eso Salía como ella Me parecía raro Porque iba a decir What Como posible O cuánto tiempo Hace cuánto murió Bueno en fin Él no está trabajando Algo Tú María Supongo Que sería Como love Bueno Suposiciones Mías Doctor Oh my god Eh Así que así fue como Descubrió esta otra Bueno Cosas que pasan Padre Ah ya ahí estás Tu padre no siempre te dice Que te alejes Del Del basement El salón Mamá Oh oh Esto no puede ser bueno Él Lo sabía Él me está engañando Con ella No puedo creer esto Una chica Que encontró En la calle Una chica Que encontró En la calle Wow No sabíamos eso No lo perdonaré Ah Y así fue como Toda la felicidad Se fue a la cresta Cierto Allá Ni siquiera lo confrontó Bueno Quizás para mejor Porque este tipo Hubiese sacado su motosierra Arrgh Esta cosa estúpida El anillo Asumo O el perfume No sé Bueno Algo lanzó Mamá Usualmente Es muy Buena Linda Lo que sea Pero Parecía tan diferente Entonces Pues claro Que no se enojaría Este perfume Lo devolveré En serio No puedo traducir Dresser Sé lo que es Pero no sé Voy a tener que buscarlo Bueno Lo devolveré después Pero Ahí lo cuido Eso es bueno Después de todo Mamá Obtuvo esto De papá En su aniversario No sé por qué Me trabé tanto Así que Estoy segura De que mamá Amó a papá Hasta el final Lo tomaré Como Algo de Buena suerte Eso es charm Esta misma Yay Tenemos el perfume No hay nada más Que sacar Tengo otras cosas Interesantes Y voy a dejar Hasta acá Nomás Por ahora Ya que Igual avanzamos Hicimos un par de cosas Nos saltaron Cosas en la cara Y bueno Es suficiente Yo creo Por ahora Como siempre Muchas gracias Por mirar Y nos estamos viendo En un próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video